Y la segunda cuestión de este bloque, o sea la sexta de la enumeración, sonaría así. Si lo sagrado es un contenido del mundo, ¿en qué medida su consideración nos remite a la materia ontológica general? Claro, a mí me parece que esta cuestión lleva a imprimir de algún modo una distinción subgéneris entre el mundo y la materia ontológica general. Como si pudiera ver una línea fronteriza de carácter muy nítido y terminante y dicotómico, por así decir, entre el mundo y la materia ontológica general. Y por tanto, como si algo que desborda el orden prosaico del mundo ya nos remitiera a la materia ontológica general y pudiera considerar como expresión, por así decir, suya. Es decir, como si lo sagrado pudiese entonces, por romper el orden prosaico del mundo, pudiera ser expresión de esa materia ontológica general, en cuyo caso la interpretación de lo sagrado tendría mucho que ver ya con la teología, porque lo sagrado nos pondría directamente en contacto con ese Dios trascendente que hemos puesto en correspondencia muchas veces con la materia ontológica general, en este caso de Aristóteles. Pero aquí no estamos interpretando, como hemos dicho antes, la materia ontológica general del Dios de Aristóteles, sino viceversa. Entonces, en este contexto, a mí me parece que lo sagrado, incluso reconociendo como definición genérica ese desbordamiento del orden prosaico de la vida, ¿verdad?, por decirlo de algún modo, está en expresión de la materia ontológica general como puede serlo el orden no prosaico de la vida, el orden rutinario de la vida, tan episodio de la materia ontológica general, puesto que la materia ontológica general no está separada del mundo, sino que la concebimos siempre como algo que está haciéndose en proceso a través del mundo. Y, por tanto, algo que no puede ser considerado como si estuviera separada del mundo, sino que, si la entendemos y concedemos existencia, es porque partimos de la existencia del mundo, como antes hemos dicho. Aquí la situación se podría comparar a la paradoja que tiene lugar en el sistema aristotélico, y que muchas veces hemos comentado, en relación con el movimiento. Y, como he sabido, el primer motor de Aristóteles es eterno. El primer motor es un motor que está eternamente moviendo, moviendo el mundo. Sin que él quiera moverlo, pues lo que hemos dicho es impersonal, no tiene ningún querer, ni conoce el mundo ni lo ha creado. Pero el movimiento del primer motor es eterno. Y, entonces, ¿pero por qué el dios de Aristóteles, o por qué Aristóteles atribuye al primer motor la eternidad? Pues exclusivamente porque parte de que el mundo es eterno, de que el movimiento del mundo es eterno. De manera que, ordo cognoscendi, por decirlo así, es el principio de que el movimiento del mundo es eterno, es decir, que el mundo físico no ha sido creado, sino que es eterno, tesis de Aristotélica fundamental, en la que se separa bastante de Platón, y que, sin embargo, siguen los estoicos y todo el materialismo posterior, el mundo es eterno, es decir, no hay un big bang, no hay un principio del mundo de la nada, sino que el mundo es eterno, tesis de Aristotélica. Y, entonces, como el mundo es eterno y no puede moverse por sí mismo, puesto que es finito a la vez, el mundo es eterno y finito, porque si no fuera finito no habría unidad en el mundo, la saporidad es decir, no es el eléata, la causalidad no podría funcionar. Entonces, la energía, por decirlo en términos modernos, que necesita un mundo finito para estar moviéndose eternamente, tiene que proceder de fuera del mundo, es decir, de un primer motor, que ya no es mundano, sino que es trascendente al mundo, y que está eternamente moviéndolo. De manera que, Ordo es Endi, la eternidad del primer motor, es previa a la eternidad del mundo, pero Ordo es Cogono es Endi, es la eternidad del mundo, el fundamento para establecer la eternidad del primer motor. Algo parecido yo creo que se puede aplicar al caso que nos ocupa. Es decir, la materia ontológica general existe y no tiene principios, diríamos, en toda su multiplicidad, no porque tengamos un conocimiento directo de ellas, sino porque en el regresus partimos de la existencia real de nuestro mundo, en donde ya es relativamente secundario la cuestión de si este mundo es eterno o no, porque lo importante es que este mundo lo vemos como real, como existente, no como una apariencia, y entonces, tanto si es eterno como si no lo es, este mundo no está agotado en sí mismo, y por lo tanto nos remite a la materia ontológica general. Y entonces, lo sagrado, como lo profano, pues es expresión, entre comillas, de esa materia ontológica general, es tanto la una como la otra. Entonces, ¿qué quiere decir entonces que, cuando decimos de algo que es sagrado, es decir, que desborda las categorías incluso, incluso los géneros de materialidad del mundo finito, de MSUI, ¿qué quiere decir esto? Pues yo creo que fundamentalmente quiere decir algo negativo, no algo positivo, a saber, y que está vinculado enteramente a la propia idea de materia ontológica general, tal como en ensayos materialistas se presenta, es decir, como un resultado de un regreso del mundo real. Quiere decir sobre todo algo negativo, a saber, que lo sagrado no es algo que pueda ser deducido o reducible a alguno de los géneros de materialidad. Por ejemplo, que lo sagrado no es MSU2, que lo sagrado no es una vivencia psicológica, o no es, pues, una alucinación o un deseo o lo que fuera, sino que lo sagrado es simplemente algo que no se puede explicar de M2 ni tampoco de M1. Pero, y entonces, esto nos remite inmediatamente a los mecanismos de lo que llamamos otras veces anamorfosis. Es decir, que si lo sagrado no es explicable a partir de M2, lo decimos en un sentido parecido, como decimos, que los organismos vivientes, pero ya en la fase de los organismos prokaryotas, ¿verdad?, y de las fases propiamente precelulares incluso, los coacervados de oparín, la vida molecular, los virus, las bacterias, pero mucho más las células o incluso los animales pluricelulares, los organismos en general, como decimos, que los organismos son indeducibles del primer género de materialidad, en el sentido de que, en el sentido de que todo es química. Es decir, que los organismos vivientes, en tanto que instauran un orden teleológico nuevo indeducible, pues, que no son reducibles a los otros géneros de materialidad, aunque constituyen un nuevo género de materialidad que es el orden de los vivientes, pero que ya no se reduce a los géneros de MSUI, a los géneros de MSU1, quiero decir. Y se nos rechace un género nuevo que es a la vez, participa a la vez de MSU3, MSU2, etc. Y entonces, esto nos lleva a la anamórficis. Es decir, que estos contenidos sagrados, estos contenidos teleológicos, pues, no son deducibles, diríamoslo así, de situaciones previas, dadas por la química, o por la física, o por la psicología, o por la etología, sino que suponen una trituración de los propios componentes de esos estratos previos de nuestro mundo, que naturalmente nos remiten a la materia de ontología en general, pero no porque sean expresión específica de ellas, sino simplemente porque demuestran que el mundo en el que nos movemos no queda agotado por las demás ciencias categoriales, sino que implica unos componentes que naturalmente son también, han de ser también expresión, otra vez entre comillas, de la materia de ontología en general, pero no como unidad, sino como la propia pluralidad de realidades que confluyen en nuestro mundo, pero que confluyen además de un modo que no constituyen de principio una unidad, como la unidad aparente de nuestro mundo en la que todo está concatenado y todo encerrado en un nuevo principio.